El personal policial de esta seccional a las 6.45 horas precisamente del día de la fecha toman conocimiento a través del centro de monitoreo un llamado que hubo así donde nos ponen conocimiento que en este local que se llama La Delicia de Santi ubicado en Darwin, casi Río Davia, había sido damnificado de un hecho delictivo así que personal policial se hace presente, justamente andaban en el barrio Cerferino, en la zona alta toman intervención directa para con este hecho y bueno, se constata efectivamente un hecho de robo que habría sufrido este local de comida. Sí, bueno, efectivamente el hecho se habría suscitado conforme a la denuncia preliminar que tenemos es entre las 0 y las 6 de la mañana, el momento que ellos se acercaron y bueno se empezaron a constatarle el ilícito, la puerta violentada del frente de la misma y bueno, se aprecia que se trajeron elementos varios, entre ellos un LED, un TV LED que estaba instalado allí en el local, había dinero en efectivo igual que no estaba en la caja registradora estaba en otro lugar, en otro compartimiento, en la parte de la cocina que ronda en los 10.000 pesos aproximadamente y bueno, se llevaron algunas cervezas, algunos otros productos del local Sí, bueno, efectivamente lo que hacemos de práctica es intervención inmediata a personal justamente especializado como son el personal de la visión de investigaciones de esta ciudad que cuentan con efectivos que en forma inmediata se ponen en contacto con vecinos, cámaras lindantes o incluso en la cercanía, en las avenidas principales del centro para determinar cualquier vehículo, cualquier persona que en la obra mencionada o en ese sector se haya movilizado y podamos lograr establecer quién o quién han sido los autores de este hecho y bueno, tratar de recuperar justamente los elementos sustraídos Se levantaron justamente lo de práctica nuestro esta intervención personal de criminalística que toman secuencias fotográficas y justamente preservan y hacen levantamiento de lo que es evidencia para esta causa que se instruye y se levantaron algunos elementos que van a ser de interés y justamente van a servir para la causa y se levantaron algunos elementos que van a hacer Gracias por ver el video.